Mujeres Poderosas de Anita, Capitana Marvel es un film basado en Carol Danvers, un personaje muy famoso de Marvel Comics. Marvel Studios produce y Walt Disney Studios Motion Textures distribuye y viene siendo la entrega número 21 del universo cinematográfico de esa multimillonaria empresa de entretenimiento. La película fue escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, a quienes ayudaron en el guión Geneva Robertson, Dua Red y Jack Schaefer. El rol principal está a cargo de Brie Larson y a su lado actúan Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jimon Honsu, Lee Pace, McKenna Grace, Rune Temte, Annette Bening, Clark Gregg y Jude Law. La acción nos lleva a los años 90's cuando Dianita amaba la música alternativa. Carol Danvers se convierte en la Capitana Marvel luego de... Ay, me equivoqué, no, ¿cierto? Luego de que la Tierra queda en medio de un conflicto intergaláctico entre dos mundos alienígenas. El estreno es este fin de semana y por ello en el teatro Dolby de Hollywood se hizo la gala de la premier. En la fombra roja hablaron Samuel y Brie. Vean esto. Sí, es maravilloso. Incluso mejor, ¿sabes?, que tener a una amiga interpretando ese papel, posiblemente cambiando su carrera, pero creo que ahora ella será una estrella fugaz. Entonces, es la parte grandiosa, poder estar en algo con una amiga y saber que cambiará la percepción de quién es y qué es capaz de hacerlo. Yo simplemente me siento aliviada. Han pasado tres años tratando de mantener este secreto, entonces estoy muy emocionada de compartirlo y no tengo que guardarlo por más tiempo. Para mí se trata de la historia del personaje, no importa qué tan grande sea esta película, realmente es de la conexión humana y es por eso que funciona también. Como dijiste, es increíblemente diversa, con un gran margen de cosas y es una gran familia en la cual me siento feliz de ser parte. Entonces, Skrulls son los chicos malos. Oigan, debo decirles que la banda sonora de esta película, ya tuve la oportunidad de verla antes de su estreno en salas. Y Anita, son puras mujeres poderosas de los noventas de esa época alternativa y es buenísima. La música es realmente increíble y Brie lo hace muy bien, realmente. Oye, ¿sabes qué? Hay que ver la película, además. Esa escenita con la que abre el tráiler donde le pega a una abuelita, buenísima. Sí, 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 sí. Muy divertida se ve, por lo menos. Está muy... Claro, además que toca verla para poder ver la conclusión de... ¿Cómo se llama la otra película? Endgame. Endgame, que es la continuación de Avengers Infinity Wars. Gracias, que aquí tengo a Andrés Díaz. A tu asistente. Experto en la materia. Sí, no, 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 él es experto en este universo y él, mejor dicho, está enloquecido por irse a ver esta película. No vamos a comerciales, pero antes, Daneta Huérfano les va a decir cómo nos conectamos en el espacio virtual, pues tenemos que hablar hasta en Facebook, Twitter e Instagram. Daneta, por favor. En Facebook estamos como tenemos que hablar, en Twitter, en Twitter, en Twitter, y en Instagram tenemos que hablar. Si le quieren escribir a Alfonso Díaz, no me hagas eso, por favor. Está en Twitter como Alfonx y en Instagram como Alfonso H. Díaz. Ya les he dado el consejo que se metan en el Instagram de él porque pone todo lo de las alfombras, detallitos, secretos y demás. Gracias.